¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eh, pues la llevaré! ¡Por tu contra, traicionada! ¡Ella es pancilla, mujer! ¡Y aún así, aquí te quiero chile! ¡Yo es la hija! ¡Soy alto, me diré! ¡Con un recuerdo al primer! ¡Con el dolor, no lo sé, no quiero! ¡Qué difícil es tener, de ver! ¡Con un recuerdo al primer! ¡Con un recuerdo al primer! ¡Qué difícil de vivir! ¡Que el recuerdo de tu amor! ¡Que hace sonrida mi vida! ¡Con un recuerdo al primer! ¡Que por el día llevaré! ¡Oye tu culpa, traicionada! ¡Ella es pancilla, mujer! ¡Hey! ¡ivi de tu amor! ¡Ella es pancilla, mujer! ¡Es tanmilla, mujer! ¡Vada, jeje! ¡Vada, jeje! ¡Vada, jeje! Gracias.